Están buscando un tesoro Es detector de metal Econino Tiene los pescaditos ¡Mira! ¡Nuevo día! Y ahora nos vamos a subir a unas lanchitas Porque vamos a cruzar a Isla Mujeres Karim ya va a bajar, chicos ¡Aguas, Karim! ¡Karim, feliz y si hay tiburones! Yo zapo, chicos Yo no Karim allá está, miren Ahí anda Se le vale Yo con el que hace con la boca Junto a papá, ¿ya lo viste? Va bien lejos Ok, chicos, ya estamos aquí Adentro del agua Karim está viendo A ver si si los peces está bien ¡Sí! ¡Está chido! A ver Oye, Karim, me vas ganando ¡Suscríbete! 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 pero como el chavo pues quien ganara yo creo que el tiburón si porque el tiene colmillos y ya tiene colmillos ay se mueven mucho que rialza ya llegó Karim ya llegó Karim que tal Karim bien te gusto? ya digo papá también ya estamos en Isla Mujeres creo que este lugar se llama Playa Norte esta cerca del hotel Mía frente al hotel Mía esta super bonito bien bonito miren el agua super cristalina y ahora se cuenta que están allá bien lejos y le sigue llegando el agua ahí mira si miren ahora les hago zoom para que vean hasta donde les llega el agua a las personas nosotros venimos de un yate de allá venimos en una lancha que casi se queda sin gasolina si y agarramos una lanchita porque vimos en un video de youtube que estaba mejor agarrar un lanchero que un tour que un tour que porque los tours así grandes grandes no pueden llegar a esta zona entonces decidimos una lanchita y estuvo bien porque como nada más cabíamos como nueve bien rápido te ponen los snorkels y bien rápido te lo quitan y cuando son más de 30 o 40 es más tiempo está bien bonito miren chicos aquí le están dando de comer a los pescaditos oh mira y son todos acá mira ven acá están todos wow dylan mira los pescaditos wow miren todos los pescaditos que bonitos que bonitos ah veo veo no aquí estoy contigo una mordida de pez miren mira este grande tonto que pasa al lado tuyo hola miren chicos que bonitos son demasiados porque ves esta cara sienten los pescaditos mira quita qué Gracias por ver el video. Están buscando un tesoro. ¿Es detector de metal? De colino. Yo creo que ellos detectan cuando se les cae la gente a colillos y todo ese tipo de cosas. Sí, una cadenita o algo. Bueno chicos, ya estuvimos una horita por acá. Y vamos a buscar, a ver si no nos dejó la embarcación. Ya pasó la hora, pero según yo no hemos visto que haya llegado. Porque se había quedado sin gasolina, entonces parece que fueron a cargar gasolina. Y luego vienen por nosotros. Así es que ahorita les grabamos en Islas Mujeres, pero ya en el pueblo. Ok chicos, ahora estamos en otro lado. Hicimos una parada en otro lado de la isla. Y vamos a ver aquí los puestecitos que hay. Hay que rentar un carrito a una hora. Unos momentos después. Rentamos un carrito de gol. Y allá atrás vienen los niños. ¿Tres ahí en la pica? Sí. Vamos a ir con agua. ¿Cómo se llama ese chalú? Ah, un faro. Creo que es como un faro. Ahí ven aquí un muchachones. Es una vida que nos dieron del recorrido que tenemos que hacer para hacer nada más una hora. Ahí yo estoy una moto. ¿Ahora? No sé. ¿Dónde es para allá? ¿Para dónde? ¿Para allá? Sí, para allá. ¿Por qué? ¿No le compras? No sé, estamos perdidos. ¿Dónde está con mi celular? Miren, esta es mi casa. Me la acabo de comprar. No les habíamos dicho. Pero ahí que la tengo rentada. Ahí se lo hizo. Vamos a dejar esto y luego. ¿Cuál va a ser el de nosotros? ¿Cómo lo prendemos y cómo la apagamos? Ah, pues nos llevamos la llave, ¿no? ¿O qué? Llegamos al tirador punta azul. Julián quiere que tomas. Quiere una foto con la mamá. ¿Es una foto? Miren qué bonito se ve el mar. Mira, también para allá. Ya nos vamos de regreso. Oye, mamá. Allá, atrás de estas plantas está el mar. A ver, está, miren, acá se ve. ¿Hasta ahí esas estructuras? Qué bonitas. Allá está el mar. Qué chidas las casas. Listo, amigos. Ya nos vamos a la embarcación. Ya hicimos el recorrido en el carrito de golf. Pasamos a comprar algunos recuerditos. Así que vámonos ahora a comer. Compramos una piña fruta. Se ve rica. A ver, miren qué rico. ¿Cómo se llama aquí? Esa es la laguna Macash. Laguna qué? Macash. Macash. Llegamos. Aquí es como un puerto de abrigo. Ah, no sé qué sea eso. Ah, no sé qué sea eso. Ah, no sé todo eso. Todo eso vuelve a ser tueta porque se pudo algo. Y quiero, aquí no pasa nada. Ah. Pasa el aire, pero no pasa como afuera. Oh. No pasa con la abría. Ah. Se llama Laguna. Laguna Macash. Aquí dicen que hay cocodrilos. Que cada tres días le avientan a un turista. ¿Qué? Estamos pequeños. Mi palamuela. A Karim le aventamos, está más grande. Que cada tres días le avientan a un turista los cocodrilos. Hay Karim. Ah, sí, mira qué bonito. Miren chicos, nos trajeron a comer aquí a este restaurante. Se llama Highs Bar, México. Ah, sí, están ahí los yetis. Hola, miren chicos, las langostas. Hola, están enormes. Hola. ¿Ya la viste, Dylan? Me da ganas de agarrarle uno de sus cuernos y partirle. Ay, no, qué malo. Bien chicos, ya se sirvieron los niños del bufet. Y en la orilla de la playa está chido. Oh, Dylan. Mira qué hace. Tocó padre en la mesa aquí, miren. Mira qué hace. Qué hace, a ver. Wow. Y así lo baja, y así lo... Oh. Chicos, ya está la comida. Estamos comiendo pescadito. Es pescado asado. Pescado asado y Dylan también comió ceviche, arrocito. Ah, muchas gracias. Vale, aprovechito. Gracias. Terminamos de comer y mamá se quedó dormida en la maca. Yo creo que ya mero nos vamos, ahí la vamos a dejar. Ahí abandonada. Karim, ¿dejamos a mamá ahí dormir en la maca o le avisamos que ya nos vamos? ¿Vas a dejarla? ¿Una broma? ¿Sí o qué? Es una broma, ahí la dejamos. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Le dejamos o le avisamos? Ya estamos, ya estamos de vuelta de Nueva Puente en el hotel y ahora vamos a ir a la cafetería de aquí. Ay, Dylan. ¿Cómo baila Michael Jackson? Dylan, ¿cómo baila? Ay, la ventrilla. Ay, la ventrilla. Ay, la ventrilla. Algunos centímetros más tarde. Estamos. Vamos al concierto de Michael Jackson. Ha recibido. Ya empezó. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Gracias por ver el video.